No puede soportar el olor que lo embarga al haber perdido a su hijo de tan solo dos años. El pequeño terminó sin vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica de un refrigerador. El niño estaba jugando canicas en la cocina de su casa en el asentamiento humano Eliseo Collazos en Ventanilla. Al parecer una de las bolitas se metió debajo del artefacto eléctrico y al intentar sacarla terminó electrocutado. Como su bracito delgarito ha metido la mano y esta parte de acá la ha agarrado. La parte de acá, esta parte de acá de atrás, ahí lo ha agarrado, el bracito señorita. La madre del menor cuenta que se encontraba cuidando a su otra hija en una de las habitaciones. Sin embargo cuando llamó al pequeño este no respondió. Empezó a buscarlo y al ir a la cocina se encontró con el dramático cuadro. El pequeño ya estaba sin vida. Ahí la encontré tiradita en el piso y yo pensé que estaba durmiendo porque él se quedaba dormido donde sea. Pero cuando lo alcé no estaba durmiendo. Dicen que la refrigeradora la compraron hace dos años y nunca notaron ningún desperfecto. Lo que sí notamos es que muy cerca al artefacto habían conexiones expuestas. Yori era travieso y encantador. El próximo mes cumplía tres años. Sin embargo su inesperada partida ha destrozado a su familia. Ser enterrado el jueves en el cementerio de Puente Piedra.